Hola amigos, sean bienvenidos a la cuarta guerra o quinta de la temporada número 22 y esta vez que no vi, nos enfrentamos a AGTG en esta alianza hay un seguidor mío que también hace videos en YouTube el Coop, what's up bro? y este, pues bueno sabíamos que iba a ser una alianza difícil porque en la temporada pasada ellos estaban peleando por el tercer puesto en la tabla de posiciones ok, pero este, pues no nos enfrentamos en la temporada pasada creo contra ellos solamente en offseason, así que pues esta es la primera vez que nos enfrentamos a ellos sabíamos que iba a ser una guerra extremadamente difícil porque dan pocas bajas entonces pues obviamente también nosotros teníamos que dar muy pocas bajas también si queríamos obviamente ganar esta guerra y pues como se dieron cuenta en la primera pelea me tocó la sección 1 le di a ese Bonnie Mau, no tuve ningún problema le pusimos larga, rápido, en velocidad por 2 la pelea con Quake porque pues es simple, es prácticamente nada más eludir y listo y pues para esta pelea contra la hechicera suprema había activado lo que es el potenciador de regeneración por si las moscas y pues como vieron ahí no me dio ningún problema esa hechicera suprema y ahora de vuelta con el sasquatch, utilicé a Quake, pude haber utilizado al Void pero como en este nodo mientras haces más golpes el enemigo va ganando furias dije no, mejor vámonos a lo seguro con Quake solamente tengo que hacerle eludir parada, eludir parada y llevármelo así con Quake y no tengo ningún problema, así fue como sucedió es una pelea increíblemente larga porque pues bueno ya con el tiempo Quake está empezando a deteriorarse en daño por así decirlo porque pues no hay 6 estrellas entonces pues si al final me llevó como minuto y medio casi bajar a este sasquatch y no me dio ningún problema, ahora si pasemos al mini jefe de la sección 1 me tocó darle en este nodo de alternación de poder creo o de que te roba poder aperitivo o algo así de que te roba las ventajas que tú actives y las convierte en poder entonces que es lo que yo tenía planeado hacer aquí conseguir el máximo de cargas de destructible posible ante este MODOK para que así yo pueda eludir futuramente los poderes 1 del MODOK y no me robe poder incluso por eso es que ni siquiera estoy intentando eludir el primer poder que es fácil de hecho tanto estaba jodiendo esta pelea amigos que al momento de yo intentar eludir me llegó a golpear el MODOK y dije bueno no pasa nada en realidad el daño del especial 1 de MODOK es muy bajo de lo que te tienes que preocupar cuando peleas contra MODOK es tanto del gancho que te aplica desventajas como el especial 3 también y el especial 2 entonces el especial 1 nada más te revierte regeneración siempre y cuando pues no tengas desventajas que no dañinas no te debes de preocupar porque te revierta regeneración nada más tienes que preocuparte por su bloqueo automático vieron que en una que otra ocasión pues si me hizo el bloqueo automático el MODOK y ya en este punto amigos ya decidí yo ya empezar a eludir los especiales 1 porque ya tenía suficientes cargas de destructible hasta el momento 17 ya no había manera de que me activara el indestructible en dado caso que yo no que yo eludiera alguna algún especial y pues vean o sea está cayendo muy muy rápido pude haber utilizado en esta pelea también a Quake chavos la pude haber utilizado decidí no hacerlo decidí irme a los safe sinceramente voy es una bestia para los luchadores que se beneficia por el nodo de obstinación y pues ahora si pasemos a la sección número 2 amigos me tocaba darle a este Mr. Fantástico obviamente le iba a dar con Quake porque este Mr. Fantástico es un muy buen nodo para colocarlo es uno de los mejores nodos en los que pueden colocar a Mr. Fantástico debido a la interacción que tiene él con el nodo local porque cuando este nodo funciona así que cuando tú usas poder perdón cuando en ti te aplican desventajas te vuelves imbloqueable o sea el enemigo gana una ventaja de imbloqueable cuando te aplica 3 desventajas entonces el especial 1 del Mr. Fantástico siempre siempre te va a aplicar entre 2 a 3 desventajas eso que quiere decir que pues se va a volver imbloqueable y aparte si tú eludes se vuelve indestructible por el nodo global de obstinación entonces tendrías que recibir golpes sí o sí para deshacerte del indestructible y no podrías eludir por eso es que Mr. Fantástico es muy bueno en este nodo y uno de los pocos counters que puede bajarse al Mr. Fantástico en este nodo sin ningún problema es Quake a pesar de que yo la cagué yo morí bueno no morí aún me llegó a golpear porque la cagué la verdad pelé muy mal de esta guerra de hecho no siento que haya sido muy buena participación mía hubo una que otra pelea que la verdad fue muy buena como la de Hechicera Suprema la de este Warlock contra este Havok fue exquisita amigos me encantó esta pelea porque no lo dejé utilizar prácticamente ningún poder creo en toda esta guerra creo que me utilizó un especial 2 nada más creo, no recuerdo bueno el chiste es que conseguí mi segundo poder no me tengo que preocupar por los cargas de plasma Havok es bueno igual en este nodo porque si me aplica 3 desventajas de plasma se vuelve imbloqueable no tengo que preocuparme por el nodo global porque pues él no se beneficia por ese nodo pero aún así tengo que tener mucho cuidado porque si se vuelve imbloqueable pues no puedo bloquear ataques no puedo controlar tanto la pelea y pues si vea nada más segundo poder 2 que hago y ya lo tenemos casi muerto y si al final no me hizo ningún especial y se murió en cuestión de 53 segundos creo amigos y pues en realidad fue muy fácil mi compañero Blitz ya se había bajado al Void que ya vieron que les comenté ayer en el directo que probablemente me tocaba a mí él se lo terminó bajando y pues ahora pasemos a otra pelea de Quake que me tocó bajarme a este Hulk Buster Hulk Buster en este nodo de hecho en el nodo creo que es nodo 50 es muy bueno es muy buen defensor de hecho casi toda alianza con la que te enfrentes especialmente alianzas top van a colocar a Hulk Buster aquí porque Hulk Buster trabaja de manera de que cuando tú le anulas desventajas en este nodo a Hulk Buster él gana una copia de poder aparte de que cuando le reduces precisión de habilidades algo así el chiste de las habilidades del propio Hulk Buster pues te aplica alto voltaje luego no permite que actives ventajas dependiendo bueno te reduce la precisión de habilidades dependiendo de las armaduras que él vaya consiguiendo a lo largo de la pelea entonces es un muy buen nodo para él sin embargo sin embargo hay dos counters dos counters que son muy buenos contra él uno de ellos Quake que yo prefiero utilizar bastante a Quake en este nodo y el otro guillotina aparte que también es un luchador que se beneficia por el nodo global entonces una vez muerto este Hulk Buster no me tocaba darle a esta Elsa Bloodstone no me tocaba darle le tocaba darle a mi compañero el Timo que de hecho ya se había despertado yo los estaba esperando ya para moverme porque me tocaba darle al jefe no me tocaba darle pero dije ok Pepe te sabes eludir el especial uno de Elsa sin ningún problema es muy sencillo yo aprendí a aludirlo pasando el acto 6.4 donde el subjefe es Elsa con BB Fight o sea que acopio de poder horrible entonces dije pues no si la pude matar ahí que no voy a poder matar aquí que es mucho más fácil lo único que me tengo que preocupar por el especial uno y de no duplicar el mismo especial yo dos veces si se fijaron hice primero un especial dos y se me puso un numerito de dos ahí si yo vuelvo a repetir el mismo especial a fuerza tengo que hacerle gancho a Elsa para que no pierda yo 50% de toda mi vida ok entonces no quise arriesgarme decidí conseguir mi tercera barra de poder para que así no se repitiera el mismo poder es un es similar al del mordo del acto 6.2 entonces pues eso es lo que hice aparte aquí ya le iba a drenar poderes me iba a curar cierto porcentaje de vuelta que de hecho me curé toda la vida de vuelta había yo perdido 6% en la pelea y dije ah mira que chingón voy a terminar la pelea con 100% mucho mejor y pues unas pequeñas interceptadas cada vez que tengo una oportunidad una apertura y pues esta pelea también me gustó y ahora si le tiré el especial uno porque dije yo creo que esto es suficiente para que se muera la Elsa y boom se terminó muriendo por el alto voltaje que le apliqué con el especial uno y ahora si pasemos a otro subjefe que este si me tocaba me tocaba darle a este Namor en este nodo y si se fijan bien amigos no tengo ni suicidas activas no cambié maestrías para nada en esta guerra a pesar de que era una guerra importante en la que obviamente no debíamos dar bajas o dar la menor cantidad de bajas posibles porque ASR estaba en primer lugar arriba de nosotros por tres bajas solamente ok entonces teníamos que cuidar las bajas por eso pero al final dije en realidad estas peleas son fáciles no me van a dar ningún problema no me potencié para nada de hecho nada más activé potenciador de furia de 15 minutos ese de 10% que prácticamente te los regalan los cristales nuevos de solitario y pues me preocupé un poco porque si se fijan bien yo ya no estoy dando muchos golpes críticos eso se debe al nodo 54 aspecto de evolución cada que que vas que el enemigo va generando barras de poder va consiguiendo poder y así va recibiendo igual armadura creo algo así el chiste es que con el tiempo tus golpes ya no van a ser tan fuertes como lo eran al inicio de la pelea si se fijan bien estoy haciendo golpes de menos de mil mi especial 2 mis golpes eran muy bajos el índice crítico de warlock de por si no es tan alto pero cuando hace especiales su daño es severo al final terminé bajándome al namor sin ningún problema y pues ahora si amigos la pelea del jefe déjenme decirles que bueno para empezar me potencié similar a la guerra anterior y si en esta pelea amigos me terminé muriendo la primera baja de esta temporada ni modo cometí muchos errores fue una pelea pobre de mi parte porque para empezar ese es el primer error le conseguí las 15 cargas y no conseguí una barra de poder ya vieron que últimamente me ha estado pasando eso no lo estoy no estoy teniendo bien eso pero sin embargo controlo bien hasta que la pelea hasta que él consiga una barra de poder sin embargo estos pequeños errores no debería estar cometiendolo no estoy siendo tan agresivo y aparte otro error que cometí que de hecho igual cometí en la guerra pasada pero en la guerra pasada si logré bajarme a la mole a la primera es que no activé la maestría de resonate resonancia creo que es en español no la activé y pues sinceramente después de hacer las comparaciones en las peleas de mole que he tenido anteriormente que no he tenido ningún problema y a las peleas que tuve en estas dos últimas guerras déjenme decirles que si es necesario activar esa maestría si no quiero tener problemas en futuras guerras no lo activé amigos porque sinceramente la guerra ya estaba más que ganada y dije bueno Pepe si en la guerra anterior te bajaste a la mole sin esa maestría y con potenciadores igual de de débiles que en esta guerra no creo que tenga ningún pedo entonces aquí ese fue el error que desgraciadamente la mole estaba siendo súper súper pasivo amigos no quería soltar poderes me mantuvo arrinconado un montón de tiempo durante toda la pelea y de hecho tantas veces tuve que eludir que vean la mole ya había ganado su carga de indestructible y dije chin 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 ok ya tengo 55% de vida voy a ver si puedo hacer lo posible para poder quitarle esas cargas de roca poder que todo salga bien a mi beneficio me puso un poco nervioso vieron tiré el especial 1 y ni siquiera me vino a atacar entonces ahí desperdicié una desventaja entonces todo estaba acumulándose amigos acumulándose desde el principio no estaba peleando bien estaba desconcentrado había perdido bastante pelea al inicio de la perdón bastante vida al inicio de la pelea ya estaba yo recibiendo bastantes golpes en defensa y como tenía 60 furias no estaba súper potenciado ha habido veces que tengo 20k de potencia en el void y obviamente sin suicidas y ahorita tengo 17k aún así lo pude haber bajado lo digo lo pude haber bajado pero jugué muy mal entonces el hecho de haber jugado mal de que también el AI de la mole no fue a mi favor resultó en que yo muriera en esta pelea amigos porque ustedes véanlo o sea está comportándose pasivo no está utilizando poderes cuando yo quiero cuando yo baiteo a la mole no lo está haciendo vieron me está atacando cada que él tiene oportunidad sin poderes sin utilizar poderes yo así de que chin vieron o sea llega un punto que me llega casi a arrinconar y vieron o sea me hizo un combo y de ahí combinó su especial mientras me hacía combo en defensa es raro que haga eso el enemigo sin embargo es común que lo haga a veces y esta vez pasó así yo así de que chin ya no puedo hacer absolutamente nada no puedo golpearlo en defensa intenté eludir a lo modo quake para ver si me tiraba el especial no lo tiró porque no podía atacarlo porque ya tenía sus 15 cargas de roca si lo atacaba conseguía imparable y estaba muerto entonces llegó el punto en el que me arrinconó no pude hacer nada intenté salvar la pelea lo más que pude pero ya no ya no lo logré y al final pues terminamos lo terminó bajando mi compañero el bleed tenía la el alma con guillotina un gran error de mi parte la verdad mala pelea ya para las próximas guerras sinceramente mejor me voy a poner la maestría de resonancia y ya voy a tratar de no de no ahorrar tantos recursos obviamente la muerte que yo tuve no perjudicó en nada en absoluto el el resultado porque ya habíamos ganado de hecho nada más teníamos dos muertes de las cuales las dos eran del mismo grupo o sea del grupo uno y la tercera muerte pues fue la mía entonces al final terminamos muriendo tres veces los de AGT catorce veces y pues si amigos que creen yay lo conseguimos conseguimos el MVP número 200 esta guerra se convirtió en el MVP número 200 va a quedar grabado en mi historia mi historia y pues 200 MVPs amigos 200 MVPs a lo largo de todo este tiempo jugando en alianzas competitivas siempre jugando en grados altos entonces tengo ya el valioso número 200 de MVP ya soy el segundo de mi alianza el primer lugar lo tiene ahorita el Jedi Master tiene creo que 210 215 MVPs de ahí sigo yo y bien tercer puesto sigue el Codec que tiene 185 si no me equivoco está acercándose a los 200 también así que pues amigos esto fue todo de mi parte ya saben que si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video y pues díganme amigos iniciamos la primera baja de temporada en la cuarta guerra creo F F F y amigos antes de que se nos olvide que creen ya que se me había olvidado no 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 aquí está los saluditos amigos pues sí veamos veamos ok Shabbat un saludito dice salúdame en el siguiente video Pepe soy tu seguidor desde Guatemala saludos para ti Shabbat 182 y para todo Guatemala también para todos los que me ven los hispanohablantes saludos y Maristru dice quiero mi saludito un saludo para ti también Maris muchas gracias saludos para ti Helios nuevamente saludos a mi alianza de los que sovis así es saludos a ti y a toda la alianza que sovis que también estoy allá en esa alianza creo que probablemente consigamos el platino 4 esta temporada ya veremos por lo pronto vamos en oro 1 pero sí continuemos 94 lucar dice otra vez otra vez un saludito para ti lucar si coxis dice yo también quiero mi saludo y mi entrada a que sovi ya sabes que las entradas para la alianza de que sovi pues tienes que esperar checarlo con el gap a ver si hay espacio y pues sí un saludito para ti también si coxis big valencia dice salúdame Pepe y a mi alianza god eater eternal un saludo para ti y para toda tu alianza bro gracias por seguirnos metal 260 dice saluditos para todos los miembros de que sovi hashtag muévete vato hashtag muere saludos para ti metal y nuevamente saludos para que sovi Scorpix dice para mí un saludito para ti Scorpix endgame 632 es más si salgo en youtube Kabam sacará ofertas en Cyber Weekend pues de que lo va a sacar lo va a sacar independientemente así que pues saludos para ti endgame 94 lucar nuevamente pidió otro saludo dice gracias lucar por enseñarme todo lo que sé del juego saludos lucar el p guión bajo luis guión bajo m nice esos son emotes que nosotros tenemos en el en nuestra plataforma de twitch que si no lo saben nosotros hacemos el streaming todos los días de 6 a 8 y pues saludos para ti también luis saludos también para arma x dice eso está genial eres el mejor señor pepe muchas gracias bro aunque ni modo los decepcioné hoy a mis subs me morí en esta guerra ni modo pues saludos para ti arma y eso fueron los saluditos en esta guerra amigos ya saben que pues ah bueno ya dije lo de los saludos suscríbanse nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye y volvemos a la normalidad a la normalidad a la normalidad los saludos para si que viene'RE mu a la Alzheimer